No había nada mejor que despertar en tus brazos Tras una noche de amor entre tu piel y mis manos ¿Cómo aceptar así de repente que ya no estés a mi lado? No había luz para mí más que la de tu mirada Y tu sonrisa feliz era mi sol y mi espada Para enfrentar con valo la vida Para crecer cada día Lento me abraza tu recuerdo Lleno de esos momentos junto a ti Imágenes que llevo aquí muy dentro Lento como el paso del tiempo Que mueve las manecillas del rebaj Y cada vez lo hace más lento Si al menos pudieras ver como sin ti sobrevivo Tan solo en este rincón llorándote sin testigos Con la esperanza que se resiste a morir Y el corazón malherido Lento me abraza tu recuerdo Lleno de esos momentos junto a ti Imágenes que llevo aquí muy dentro Lento como el paso del tiempo Que mueve las manecillas del reloj Y cada vez lo hace más lento Imágenes que llevo aquí muy dentro Lento me abraza tu recuerdo Lleno de esos momentos junto a ti Lleno de esos momentos junto a ti Imágenes que llevo aquí muy dentro Lento como el paso del tiempo Que mueve las manecillas del reloj Y cada vez lo hace más lento Lleno de esos momentos junto a ti